pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon y vamos a hacer este pequeño desembalaje de este nuevo país que nos acaba de llegar de un adaptador sata a usb 3.0 y bueno así me llegó en este empaque bueno venía un poquito más envuelto y lo único que trae pues es el instructivo dice que son las instrucciones pero pues prácticamente si te pones a verlo no viene mucho mucho que explicar y bueno pues el cable que tiene de especial este cable que es 3.0 y puedes utilizarlo para un disco externo que más adelante haremos la prueba de cómo se maneja pero quiero que lo veas primero cómo está y bueno pues esto es así de sencillo es el cable nada más es la entrada al disco duro o estado o disco de estado sólido aquí están las entradas y pues bueno la que es la entrada sata y el limitado de corriente de los discos duros recuerda que estos discos duros necesitan corriente eléctrica esta es la sata de datos y este el más grande es el de luz y bueno pues por otro lado tenemos en la entrada de usb 3.0 que hace más rápida las transferencias recuerda que estamos en la 3.1 y bueno ya está saliendo más nueva que la entrada se quiere hacer universal pero bueno ahorita mientras tanto estamos en el 3.0 vamos al campo de de pruebas esto es los transfirnos los archivos al disco c estado sólido ahí dice y vamos a ver en la ventana de abajo te podrás dar cuenta cómo está encendido el botón rojo de que está encendido está conectado el disco duro está reconocido por la computadora y el poquito verde que indica la transmisión o velocidad de datos pues parece ser una tasa alta estamos mandando una serie de archivos pesados no es mucho aquí la realidad es que te voy a decir cuánto pesa cada carpeta que estamos emitiendo y también tiene que importar si ves algunas cosas no es porque esté fallando el cable no es porque se falla en el disco sino que algunos archivos están siendo medidos y pues tienes que separarlos de alguna manera para la transferencia no vela y los gráficos como como empezó como empezó aumentando la velocidad de datos llegó una tasa alta unos picos altos y pues bueno que esto para qué sirve para que hacemos un review de esto pues bueno a lo mejor vas a decir tú a mí no me interesa pero sí si eres consolero si eres de las personas que quiere hacer un respaldo de seguridad y te da flojera abrir tu computador y no tienes como conectar estos discos duros externos pues esta es la maravilla de este de este cable que ahorras un case y bueno aquí vamos a mandar mis logotipos para hacer otra prueba de velocidad un poquito más pesados y ve la velocidad como estos son separados no nos tiene que desfragmentar ni nada entonces los enviado súper rápido ahí está y bueno por último te voy a hacer la medida ahí la puedes checar y bueno vámonos por último déjame enviar aquí la velocidad de la carpeta que me interesa y mira pesa un poquito menos pero se tardó más te digo que por algunas aplicaciones y programas que tengo que son de trabajo en mi profesión pero bueno qué más podemos hacer está este vamos a ver déjame ver voy a mandar uno de los ya de los que tengo guardados de los archivos que tengo guardados para los vídeos ya los tengo diseñados entonces esta carpeta es muy útil si se me llega a descomponer el disco que tengo ahorita ahorita de 4 gb pues si me afectará considerablemente para mí mis futuras ediciones no nos vamos a ver consultada que es hacer un tiempo real podría haber hecho un este un timelapse una velocidad de tiempo pero yo creo que yo lo que quiero es que tú te des cuenta cuando se trata de este disco de la transferencia de archivos aquí son puros archivos separados por eso es más rápida la transferencia si te das cuenta a diferencia de la primera que había programas y que los tiene que fragmentar para poderlos transferir entonces aquí pues la velocidad es constante me agrada esto y bueno te quitas de problemas de estar destapando tu computadora si eres de los que no sabe mucho de eso y no quieres echarla a perder porque hasta eso es un hay que tener cierto conocimiento nada más llegar y conectar cables a lo loco y vámonos no no hay ciertos cuidados para manejar una tarjeta madre una conexión de esta sata entonces si quieres tener esos problemas pues con este cable a que más también tiene referencia este cable pues para los que son videojugadores no quieren su disco externo y ya sabemos que los listos externos para las consolas son carísimos muy carísimos y es un simple disco como el que ves en pantalla hace la misma función y pues con este cable si tu consola tiene la entrada 3.0 pues harás las transferencias de tus archivos tus juegos sumamente rápido esto es la velocidad del 3.0 repito y hasta el 3.1 es mucho más rápido pero creo que con este nos conformamos por el momento hay que entender que también no cualquier cable usb cualquier entrada este soporte el 3.0 el 3.1 ahorita el genérico que se usa comúnmente las que usan las memorias es el 2.0 que la velocidad de diferencia para esos archivos que estamos mandando ahorita son son demasiadamente lentos yo creo que tardaría más del triple de lo que no me estoy tardando ahorita en el envío de estos archivos así que te lo digo yo creo que más del triple cinco veces más o menos de la del tiempo que se está tardando ahorita en transferir estos archivos entonces es algo muy bueno muy bonito para todos nosotros que nos dictemos a al pc gaming para los que necesitamos a jugar en consola pero ya no tenemos espacio en el disco duro interno de la consola y eres muy muy pobre porque no te alcanza para otro disco para la consola pues éste es una muy buena opción este cable te ronda alrededor de los no sé 20 dólares más o menos y pues bueno creo que es muy bueno muy buena inversión si es tienes un disco duro externo y no sabes qué hacer con él pues esto te ayudaría mucho para poder hacer tus respaldos externos en tu computadora siempre es bueno tener respaldos muchas de las veces nos vamos con la finta de que nuestro disco duro nunca se va a dañar y créanme déjenme decirles que es de las primeras piezas que se extrañan en la computadora bueno ya terminamos de transferir aquí está la carpeta que son los archivos que acabamos de mandar maneja un vídeo antes para hacer la prueba de transferencia y bueno aquí está todavía me queda mucho espacio para llenar en este disco duro que lo dejaré así por el momento y bueno pues nada más quería que dieras las pruebas de este cable que me resultó muy bueno si te das cuenta pues tengo otros discos duros internos pero unos para juegos únicamente para juegos uno es únicamente para el sistema y otro pues bueno para mis ediciones de vídeo yo aquí lo vamos a dejar compañeros yo soy dracon y díganme qué les pareció este cable sata conversión a usb 3.0 lo puedes encontrar muy económico en amazon hay varios modelos dependiendo también de tus discos duros que tengas no soporta cualquier disco duro porque recuerda que estamos y bueno pues yo creo que esto pues ha sido todo por el día de hoy yo me despido no sin antes mandarle un saludo a mi querido amigo jocos phoenix y bueno vámonos esto es el adaptador usb 3.0 a sata muy bueno muy práctico muy pequeñito muy fácil de transportar y que te puede ayudar en cualquier momento yo me despido soy y dracon buenos días buenas tardes buenas noches bye bye y